Ayer, en sala de prensa, Carlo Ancelotti denunció que en España todavía sigue existiendo el racismo y dijo que estaban teniendo mucha suerte porque las patadas que le dan a Benicius todavía no le habían lesionado. Bueno, pues hoy en las portadas del día, ni rastro de estas declaraciones de Carlo Ancelotti. Mira que les gusta a veces llevar al entrenador del Real Madrid a portada por declaraciones totalmente tibias y más intrascendentes, desde luego, que estas en las que, repito, el entrenador denuncia que sigue existiendo racismo en España. Ni rastro en las portadas. Es lo que nos toca. ¡Vamos a mí! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Con todo este tema de Benicius, es tan importante lo que sucede en el terreno de juego como lo que sucede fuera del terreno de juego, como lo que te cuentan después en los medios de comunicación. El famoso relato. O sea, ha tenido que venir gente desde fuera de España a hacer ciertas preguntas sobre Benicius porque desde fuera de España no se entiende esta cacería hacia Benicius y que sobre todo los medios de comunicación no sean capaces de denunciar a los culpables porque fuera de España se ve, porque es lo que llega desde aquí, que el culpable es Benicius para los medios de comunicación. Las tertulias van orientadas a si Benicius provoca. Los debates van orientados a si Benicius se equivoca protestando al árbitro. Los análisis de ciertos periodistas, sobre todo de ciertos periodistas, compañeros de Iturralde González en una emisora de radio, van orientados a Benicius protesta demasiado. Eso, repito, eso que forma parte del relato es lo que llega fuera de España. Es lo que se encuentran periodistas en el extranjero y periodistas que tienen que hacer un trabajo sobre el Real Madrid y dicen, no, no, es que a mí en España me están contando que aquí la culpa es de Benicius. Ayer compareció en sala de prensa Carlo Ancelotti. Lo hace, como todos los entrenadores, el día antes del partido. Día de partido oficial, hoy juega en Real Madrid a las seis y media hora española contra la Almería y ayer habló Carlo Ancelotti. Duró cerca de trece, catorce minutos la rueda de prensa. Solo dos periodistas, dos periodistas, le preguntaron por la situación de Benicius Jr. Uno fue José Luis Sánchez, que lo conocéis todos, el periodista de La Sexta, que colabora habitualmente en el chinguito de jugones. Y el otro, la otra en este caso fue Tatiana Mantovani, de TNT Sports Brasil. Es decir, de todas las personas que había en sala de prensa, solo dos preguntaron por la situación de Benicius, que hay en Barce bastante delicada y que está a punto de estallar por los aires. Y más en las últimas jornadas, porque en las últimas jornadas muchos equipos están jugando la vida y cuando te juegas la vida no mides en muchas ocasiones, y eso puede pasar factura. Bueno, pues solo dos periodistas, y una de ellas ha tenido que ser extranjera, ha preguntado por el tema de Benicius. Es bastante preocupante que con lo que tenemos montado en España, tenga que venir alguien desde Brasil, desde un medio brasileño, a preguntar por lo que está sucediendo con Benicius. Que Carlo Ancelotti conteste a esa pregunta, que diga de manera casi literal que España tiene un problema todavía con el racismo, porque todavía hay racismo en este país, y que al día siguiente, hoy, no haya ni una sola mención en las portadas de la prensa deportiva. Y aquí yo vuelvo a lo de siempre. El Sport y Mundo Deportivo yo me lo puedo esperar, porque están a sus cosas, a su partido entre el Barcelona y el Betis, que si vuelve Dembélé, que si Messi, que si renueva Busquets, que si no renueva tal, están a sus cosas. Esa parte la puedo entender. Lo que me cuesta más entender es que la prensa madrileña, que ya no te digo que tenga que proteger al Real Madrid, lo que sí sería necesario es que hablase de lo que realmente importa en el Real Madrid, no haga ni una mención. ¿Que tú quieres hablar de Modric porque se lesionó ayer? Bueno, vale. ¿Que tú quieres hablar de que vuelve Benzema, Courtois, tal? Me parece bien. Al final estás hablando de fútbol, que yo siempre he defendido eso de cara a hacer una portada. Pero en algún sitio de la portada, en algún sitio de la portada, y no precisamente en pequeñito, tú tienes que meter las declaraciones del entrenador del Real Madrid. sobre Vinicius, porque son las declaraciones del entrenador de la institución deportiva más importante del planeta sobre un jugador que está sufriendo una cacería en España y cuya cacería está dejando ya un aroma de racismo por detrás que es bastante preocupante y que llega, repito, fuera de nuestras fronteras, traspasa las fronteras. Vienen periodistas de fuera de España a preguntar qué pasa en España y en España, mientras tanto, lo ocultamos. Lo vais a ver ahora. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo Vuelve el show con foto de Ousmane Dembélé entrenando. Elba se recupera al final de Dembélé para el sprint hacia el alirón, mientras el club quiere empezar a negociar su renovación. Xavi también puede contar con Christensen para medirse al Betis y pide que no se repita la imagen de Vallecas. Abajo, Modric, un KO preocupante. Lesionado, el croata se perderá la final de Copa del Rey y es duda para el Manchester City. Remontada agónica de Alcaraz en su debut en el Mutua de Madrid y radiografía a la prueba reina de Mountain Bike. A Yabusen le caen cinco partidos por su agresión a un rival en el partido del otro día en la Euroliga y un Barça muy sólido pone el 2-0 ante Zalgiris y ya acaricia la Final Four de la Euroliga. Diario Sport a reaccionar con Dembélé, el extremo francés y Christensen. Regresan y tendrán minutos para ayudar al equipo. El Barça busca mejorar su juego para lograr una victoria que le acerque más al título. El Madrid se queda sin Modric para la Champions, dicen abajo. Y además, el Barça a un paso de seguir, o a un paso, perdón, de ir a la Final Four de la Euroliga. Ganaron 89-81 a Zalgiris. Tibias sanciones por la trifulca ante el Partizán, cinco partidos a Yabusel. Y Fernando Alonso fue sexto en Azerbaiyán en la clasificación, la pole es para Charles Leclerc. Y arriba, plan de Alexia Putellas, objetivo final de Champions. Si es que no te puedes fiar de la prensa nunca. No te lo digo por cómo hacen las portadas Mundo Deportivo, que para la vista es ponerte a sangrar directamente los ojos, sino porque es que la prensa no tiene ni un mínimo de cuidado con según qué informaciones. Te dice Mundo Deportivo, Luka Modric baja para la final de Copa y es duda para las semifinales de la Champions. Te dice el diario Sport, Luka Modric baja para las semifinales de la Champions. Vamos a ver. Vamos a ver. Las dos cosas no pueden ser. Las dos cosas no pueden ser. Aquí alguien se ha tirado un triple. Y lo peor es que Sport y Mundo Deportivo no tienen información sobre este tipo de historias. Bueno, de hecho, es bastante difícil tener información sobre el estado físico de un jugador del Real Madrid cuando se lesiona. Porque los jugadores tienen derecho a un tema de privacidad. Por eso el Real Madrid y muchos otros clubes ahora mismo no comunican ni el tiempo estimado de baja, ni la lesión exacta en muchas ocasiones. Allí el Real Madrid no te habla de rotura en el comunicado oficial que emite con el parte médico de Luka Modric. Pero aún así te llegan Sport y Mundo Deportivo y uno te dice una cosa y el otro te dice otra. Deberíais informar mejor. Deberíais informar mejor. Y si no tenéis información exacta, precisa, sobre la lesión de un jugador como Luka Modric, pues os limitáis a poner Luka Modric se lesiona antes de la final de Copa y la semifinal de Champions y a correr. Y ya está. Pero claro, claro, es que el titular es muy jugoso. Oye, Luka Modric se pierde la Champions. Es muy jugoso, pero le estás mintiendo a la gente. No porque no se la vaya a perder o si se la vaya a perder, que ya lo veremos dentro de dos semanas, sino porque tú, Diario Sport, no lo sabes. Tú no lo sabes. Entonces, si se la pierde, pues podremos decir que acertó el Diario Sport, pero no porque lo supiera, sino porque se tiró al lado, dijo, venga, voy a tirar al lado, a ver si sale el 4. Y salió el 4. Pero las probabilidades no son demasiado altas. Pero bueno, esto es lo que hay en la prensa nuestra de cada día. Vuelve de Melen Elbasa, vuelve de Christensen. Partido hoy ante el Real Betis en la Liga de los Asesores Extraordinarios. Al Barça se le está haciendo larguísima. Al Real Madrid también, pero porque el Real Madrid tiene la mente puesta en la Copa del Rey y en la Champions. Y luego sobre la Fórmula 1. Ayer fue la clasificación. Fue el viernes porque hoy hay carrera al sprint, que es este formato en el que puede pasar de todo y luego casi nunca pasa nada. Fernando Alonso fue sexto, sí, pero por problemas en el DRS, con los cambios que hicieron el Aston Martin. Pues ahí tuvieron ese pequeño contratiempo. En teoría debería haber sido cuarto. Le tocará remar más de la cuenta. Ya veremos porque el fin de semana promete. Más que nada porque Ferrari parece que está ahí otra vez. Red Bull empieza como siempre, con Pérez y Verstappen los dos más o menos arriba. Y ya veremos si Aston Martin y Mercedes cuelan a alguno de los pilotos en el podio. Portadas de la prensa madriña. Diario As, Misión Pichichi. Benzema y Courtois regresarán ante la Almería. El francés aún puede repetir como máximo goleador. Rubi protegerá a sus apercibidos. Modric, lesionado, es baja casi segura para la final de Copa y duda para el Manchester City. Arriba a la derecha, castigo mínimo, inquietud máxima. Cinco partidos a Javuzel, dos a Punter y uno a Dek y Lesort por la pelea del Wissing. La vuelta en Belgrado preocupa a la Euroliga. Abajo, Dembélé, 17 partidos después. El francés reaparece ante el Betis. Y en el mutuo a Madrid Open, Alcaraz sabe corregirse. Gran remontada frente a Roussoubori. Y en Fórmula 1, Leclerc resucita en Bakú. Pole para él, con Sainz cuarto y Alonso sexto. Por cierto, ayer, en la apertura de una nueva jornada de Liga, la Real Sociedad ganó 0-2 a Osasuna. Y tiene casi, casi sellado su pase a la Champions de la próxima temporada. En el diario marca donde más duele. Con foto de Luka Modric, dicen, prácticamente descartado para la final de Copa. Y el Manchester City sufre una lesión en la parte posterior de la pierna izquierda. Y no hay margen de recuperación. Benzema y Courtois vuelven ante la Almería. Arriba, hubo piedad. Cinco partidos de suspensión a Yaguzel. Dos a punter, uno a Deky y Lesort. Y 50.000 euros de multa a Real Madrid y Partizan. Hablan de mano blanda en las sanciones de la Euroliga. Y ya abajo, Ferrari revive. Pole del Klerc. Y Carlos Sainz fue cuarto en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Alcaraz se viste de Nadal en el mutuo a Madrid Open. Y entrevista a Miguel Indurain. Mi reto es acabar la Titán y disfrutar. Bueno, he dicho Miguel Indurain cuando solo pone Indurain. Pero vamos, aquí el triple me lo he tirado yo. Bueno, ya lo habéis visto. En Asien marca lo mismo que es Polibundo Deportivo. Uno te dice baja casi segura para tal. El otro le dice duda para cual. Eso no es periodismo. O bueno, sí es el periodismo actual. Pero no es lo que se debería hacer. A día de hoy no tenéis información exacta, precisa. Vuelvo a repetir, del estado físico concreto de Luka Modric. De si van a ser 10, 15 días, 21, 28. No lo tenemos claro. Repito, Luka Modric se lesiona antes de la final de Copa y de las semis de Champions. Y ya está. Y no te quemas. No te quemas. Haces un trabajo normal y hasta no tiras un triple totalmente innecesario. Luego lo de la portada de las... Me está diciendo que Benzema Pichichi es más noticia que las palabras de Ancelotti sobre Vinicius. Es decir, tú me estás diciendo, querido amigo del diario AS, o querido amigo diario AS, mejor dicho. Tú me quieres decir a mí que el hecho de que vuelva Benzema y pueda luchar por ser el máximo ganador de la liga es más importante que unas declaraciones de Carlo Ancelotti en las que el ganador del Real Madrid dice que todavía existe racismo en España. ¿Tú me estás diciendo eso? Bueno, evidentemente para vuestra línea editorial llena de caspa y que huele a cerrado, evidentemente sí. Es mucho más importante. Básicamente porque está por ver que desde el diario AS hagáis una pregunta medianamente decente. En las ruedas de presa del Real Madrid. Pero vamos, o sea, a mí... La de marca te la puedo comprar. Bueno, mira, se lesiona Modric. Evidentemente, Modric portada porque esa lesión preocupa al madridismo tal. Te la puedo comprar. Ahora bien, necesito que me metas en algún lado de la portada, en algún sitio de la portada, las declaraciones de Ancelotti. La de AS es un disparate. La de AS es un disparate. ¿Por qué? Porque en teoría la portada tienes que meter, ya no te digo la noticia del día, pero sí lo que tú puedes considerar más interesante para vender tu producto. Esto lo hemos hablado muchas veces. Hombre, pues no considero yo que para vender tu producto lo más interesante será decirle a la gente Benzema vuelve y quiere ser el máximo ganador de la liga. Pero si ya lo sabemos. Si ya lo sabemos. Te van a comprar el diario AS los que siempre te compran el diario AS. Pero a lo mejor los que anden dudando dicen, joder, anda que para comprarme esto. Pero no salen, repito, las declaraciones de Carlos Ancelotti. Yo las traigo, porque para eso estamos aquí. Le preguntaron ayer, repito, José Luis Sánchez y Tatiana Mantomani. A la pregunta de José Luis Sánchez sobre lo que ocurrió en Gerona, los palos a Vinicius, etc. Carlos Ancelotti dice, tenemos preocupación. La única manera de proteger a los jugadores es la justicia. Solo la justicia puede prevenir que pueda pasar algo malo sobre el césped. Tatiana Mantomani fue más allá. Le dijo a Carlos Ancelotti que él como entrenador llevaba mil y pico partidos a sus espaldas. Que llevaba un montón de años ejerciendo como entrenador en la élite. Y que se había visto algún caso como el de Vinicius. En el sentido de perseguido dentro del campo, perseguido fuera del campo, insultado en los estadios, tal. Repito esto, una periodista de un medio de comunicación de Brasil. Esto no te lo dice un periodista de la cadena SER, de la cadena COPE, del diario AS. No, no. Una periodista de un medio de comunicación de Brasil. Y aquí Ancelotti, perdón, igual que antes se mostró un poco más tibio con la pregunta de José Luis Sánchez. Aquí va con todo, Carlos Ancelotti. Hay dos temas, dice Ancelotti. El tema del campo y el del fuera del campo. El del fuera del campo es bastante malo para nuestra sociedad porque todavía existe el racismo. Es muy malo para una sociedad que quiere ser moderna. En el campo a Vinicius le dan muchas patadas. Es bastante evidente. La suerte que hemos tenido es que todavía no le han lesionado. Ojalá pueda seguir así. Repito, vosotros... Bueno, repito. Esto ya es una pregunta que os traslado a vosotros, los que estáis viendo este vídeo. ¿Vosotros consideráis que estas declaraciones de Carlos Ancelotti no merecen ser portada? ¿Consideráis que el día que Carlos Ancelotti dice que están preocupados por el tema Vinicius, que existe preocupación, que tiene suerte de que no le hayan lesionado y que hay un problema en la sociedad porque sigue existiendo el racismo. ¿Ese día los medios de comunicación no cogen esas declaraciones y las llevan a portada? ¿A vosotros todo esto, repito, os parece normal? Ya sé que alguno dirá, en el contexto en el que estamos actualmente, sí, porque la prensa ya sabemos cómo funciona. Correcto, y tendrás toda la razón. Pero yo voy más allá. En un contexto normal, con un periodismo normal, sin filias, sin fobias, sin uno escribiendo al dictado, el otro escribiendo lo que le diga el otro, y el otro con su línea editorial marcadísima en la que no puedo decir nada bueno de Vinicius porque mi jefe me pega dos azotes. Entonces, en ese contexto, repito, normal, en el que no hubiera todo esto, ¿tú crees que no pondrían estas declaraciones de Carlos Ancelotti en portada? Estas gravísimas declaraciones, no por quien lo dice, sino porque está transmitiendo una realidad que nos están intentando ocultar. Es que esto es muy peligroso, señores. La prensa nos está intentando ocultar una realidad en la que hay un jugador extranjero, de color, perseguido en los estadios, sufriendo gritos racistas en los estadios, y que le pegan patadas, algunas de ellas, de roja directa, sin que todavía ninguno de sus rivales haya sido castigado con una roja directa. ¿Ancelotti lo denuncia? Y la prensa te lo oculta. El por qué te lo oculta lo sabemos todos. Relato, campañas, líneas editoriales a seguir, pero creo que hemos entrado en un punto en el que convendría pararnos, reflexionar, y hacer la reflexión, y cambiar un poquito la hoja de ruta antes de que a Vinicius lo lesione. Porque ya sabéis que yo sigo pensando que a Vinicius en algún momento le van a dar bien, le van a cazar bien, y lo van a dejar seco. Lo van a dejar seco. Y repito que estas últimas jornadas son peligrosas, porque los rivales, la inmensa mayoría, se están jugando la vida. Hoy, por ejemplo, va el Bernabéu, un equipo que se está jugando no descender. Yo siempre he dicho, el otro día lo dije aquí, cuando tú eres un rival de zona alta de la tabla, el momento en el que no quieres jugar contra los rivales de abajo es este. ¿Por qué? Porque los rivales de abajo ahora mismo muerden. Van al límite porque se están jugando ya no solo permanecer en primera, sino permanecer en primera. Tema económico, tema de salarios de los propios jugadores, patrocinios. Muchos de estos clubes, o casi todos de estos clubes, o todos de estos clubes, han firmado con CVC y como bajes a segunda, a ver cómo le devuelves tú el dinero a CVC dentro de unos años, etcétera, etcétera, etcétera. No es el mejor momento para enfrentarte a un equipo de abajo. Hay gente que dice, pues ahora es lo fácil, ¿no? Viene un equipo de abajo, es lo difícil, porque van al límite, van al límite. Con esto no quiero decir que los de la Almería vayan a rascar a Vinicius, porque de hecho el partido que jugó el Real Madrid en Almería, vimos una Almería, jugó bastante bien, a mi modo de ver, y no fue ni mucho menos violento contra Vinicius, no fue como un Cádiz, como un Gerona, como un Rayo Vallecano, no fue nada de eso. Pero hay que tener cuidado porque en estas últimas jornadas puede pasar lo que no queremos que pase, y lo que la presa no te está denunciando, te está divirtiendo, que puede pasar. Por eso digo, a lo mejor, nuestros amados medios de comunicación deberían pararse un momento, reflexionar, y hacer un cambio antes de que a Vinicius lo lesionen, o antes de que pase algo grave en un estadio con los insultos racistas. Porque luego, cuando pase algo grave, ya es demasiado tarde para que os pongáis a dar lecciones y para que os pongáis las manos a la cabeza diciendo ¿Cómo ha podido pasar esto? Pues ya os lo digo yo, por vuestra puñetera culpa. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.